La acrobacia como actividad integradora es el proyecto que el Club de Gimnasia Acrobática Balance lleva desarrollando unos años en Granada, en colaboración con la Diputación Provincial. Está dirigido a personas con discapacidad intelectual, ya que querían ir un poco más allá del aspecto deportivo. Queríamos buscar una manera de fusionar la actividad que generamos en el club, en la gimnasia acrobática, y poder llevarla a grupos sociales que normalmente no hacen ese tipo de trabajo. Estos son algunos de los usuarios del Centro Ocupacional Reina Sofía que disfrutan de esta actividad, buena para su mantenimiento físico y coordinación motriz. La acrobática tiene una parte de equilibrio, una parte de fuerza, una parte de flexibilidad, entonces todo ese tipo de rango de actividad o de cosas pueden ayudarles a ellos mucho. Además de ayudarles, el proyecto Acro Integra, como se denomina, les motiva. Están motivados, esto fomenta mucho en ellos la creatividad, el ejercicio físico, nos parece que es algo saludable. Como están muy motivados, son capaces de hacer mucho más de lo que nosotros creemos seguramente. El equilibrio y el rodar y el salto. Me lo paso muy bien y me encanta hacer gimnasia porque es muy bueno, para mí me viene bien. Meterme ahí y hacer mucha gimnasia, me encanta la gimnasia. Ejercicio físico y motivación para estos jóvenes que con la acrobacia también ganan en confianza.